¡SALUDOS A TODOS! Hoy estoy en este minijuego ¿De qué va? ¿De qué va? Os preguntaréis Yo creo que no me lo dice Sí, exactamente Hay que liquidar a todo creeper viviente Exactamente, sí señores ¿Cómo? Pues bueno Aquí los creepers van a venir del cielo Como ves, hay por esos agujéricos Van a ir cayendo Nosotros, como podamos Tenemos que matarlos Según van pasando las rondas Vamos a tener que ir liquidando Al triple, al doble, o que sea A un montón de creepers Bueno, ya lo veréis En total hay 21 rondas Y bueno, cada 3 rondas Vamos a tener Vamos a poder comprar cosas Tendremos 2 monedas La equivalencia Bueno, están ahí Pero esas 2 lámparas Significan 2 monedas Que tenemos disponibles Cuando gastamos una moneda Se apaga una Y cuando gastamos las 2 Se apaga las 2 Esta es la zona de compras ¿Vale? Podremos comprar Tanto armas Comida Pociones Bombas Todo lo que queramos Pero claro Solamente con 2 monedas Y bueno Cada 3 rondas Tendremos que dar ahí A este botón ¿Vale? Para volver a empezar Pero bueno No sé Ya lo iremos viendo Como veis Esto es una especie Como de laberinto Aquí Bueno Más o menos Hay que esconderse Por aquí Creeper No me pillas Y aquí es para Poner las TNT Vale Vamos a jugar Lo primero No sé por qué Este botón Está tan arriba Es para gente alta O qué En fin Vale Van a empezar a caer ¿Lo habéis visto? ¿No? Vale 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 Hay que Dar a uno Que explote Perfecto Ah sí Vale Vale Va a caer más ¿Veis? Como hemos pasado Una primera tanda Ahora vamos Para la segunda ¿Veis? Venga 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 Genial Y vamos Para la tercera Venga Caer 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 No caer No quiere caer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale No, 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 no No venga solo No venga solo No venga solo No venga solo No, no, no Ahí es Perfecto Y ahora Tiene que bajar aquí Cae, claro Pero hemos pasado Tres rondas Genial Vale Cuando cumplimos Las tres rondas Tenemos que subir Por aquí Y llegamos Vale Vale Lo primero Un arma Bueno Aquí ya lo veis de cerca ¿Veis? La TNT Las armas Eh Armadura Comida ¿Nos dan dos de comida? Opciones Tal Le gusta que bueno No lo pienso usarlo Jeje Eh Lo primero Yo recomiendo Coger armas ¿Qué pasa aquí? Ahora vais a ver ¿Ves? Nos hemos quedado Sin una moneda Y lo segundo Vamos a ver Esto Ah, nos ha tocado Una buena No sé si coger Comida Vamos a pillar Armadura Wow Un casco ¿En serio? Bueno Algo es algo Jeje Y ya está Ya nos hemos liquidado Las dos monedas Y ya tenemos que bajar Ahora Bajamos por aquí Y tenemos que dar Otra vez al botón Para empezar de nuevo Ay Ahora ya te Como tenemos un arma Vamos a cargarnoslo Más fácilmente Pero claro Vienen un montón más Vienen un montón más Hostias caí muy Aaaaa No 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 Ah Ah Que cabrón Ah Que cabrón Ah 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 Que se nos ha quedado Oh no Caí que Ah 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 Coño 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 Moriros Ah Que me acorralan Ah Vale 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 Genial Genial Vamos a por este grupo Eh Volan los grupitos Ostras que vienen por detrás Que vienen por detrás Que vienen por detrás Que vienen por detrás Pero explota cabrón Explota Explota Ay Ay Genial Genial Ah Que estamos por seis 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 Ah Si Perfecto 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 Vale vale Aquí Ah 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 Venga 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 Ah Genial Genial ¿Dónde estáis? Aquí 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 No 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 Juntaros 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 Vale Me queda uno Ah Me queda uno Me queda uno Ah Ya Genial Uh Ah Tienes En serio No puedo poner Una escalera Algo mejor Agua 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 Vale Uff Seis Ah 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 Vamos a ver Almadura Almadura Vamos a poner las botas Oh Chiste del día Eh Y Comida 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 Amers Te apoyo Gracias Oh Ya estoy empezando a tener Nombre O sea Que Bueno Ya está ¿No? Ya va a costar Otras monedas Así que vamos A por otra Rondita Cada vez Se me va a poner Más Diciti Para aumentar El número De creeper Venga A ver A ver Si puedo cargar Más Toma Si Cuidado Cuidado Oh Tengo Andes Es que si no No voy a correr ¿Qué pasa? Que aquí no queremos más It's rainy creeper Aleluya O sea es que aquí no tengo salida Vamos 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 Contaros 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 Cabrales Bueno da igual Vale queda otra Queda otra Queda otra Uuuu Dreamy man Bueno más no It's rainy creeper Aleluya Explota todo Como me gusta Ay Ten cuidado Con el creeper Que te explota Al lado O sea es que tengo que recuperar Vida Que me matáis Cabrones Ah 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 Vale queda uno No sé Y además no 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 sé Perfecto Ah Eh 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 Porque hay burbujas ahí Wow Porque estas burbujitas En serio Tu 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 Vamos Venga Me siento Una Trucha Ah Ya Bien Vamos a pillar más armadura 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 Porque la espada Agua Agua Otras botas En serio En serio Joder que putada No No Cambian Las Por lo menos Están nuevas No 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 te puedo tocar No No te puedo tocar Las cosas No No Vale Eh Comida Vamos a probar la TNT Así lo vemos todo Yo sé que os hace ilusión Ya me lo he gastado Como es que Ahora vamos a por otra Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar Esto es Ahora sí Mejor Vale Vamos a ver Ay Venga Cae Ostras Vamos a ver Si vienen por aquí Vamos a probar Ostras Que me pillan Genial Habéis visto No sirvió de nada Eh No te escondas Cabrón Vale Que ronda Vale Yes Ostras 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 Que pasen Me conmigo encima No 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 Ah ¿Por qué? Ah Ah No 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 Ah No Ah Ah Coño Ah Joder 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 Que me mata Me van a matar 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 Ah Joder Joder Necesito recuperar vida Ostras Es que no Que si me escondiste Déjame en paz Eh Se me está Es que se me está Es que se me está Ah No 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 Coño Que estoy aquí Recuprando vida Cabrones Pero Ah Joder Joder Vale Les estoy oyendo Les estoy oyendo caminar Me tienen que caer Más No Bueno No No lo tienen que caer Mas Vamos a hacer 12 Vale Joder Joder Tengo el corazón A mi Increíble Oh Dios Tengo una bomba Vamos con esta A ver Cucu Ostras Me han visto Te veo a las patitas Ratita ¡Coco! ¡Hostia, es que se me ha visto! ¿Esto se le hacen rompas? Porque la verdad es súper cómodo ¡Eh, tú! ¡El del fondo! ¡Eh, imaginaos! Hay dos Hay dos Vale, me confío, ya tengo los tres ¡Hostia, es que no! ¡Ah, sí! ¡Uh, uh! ¿Estás? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Hostia, se está poniendo oscuro! ¡Ah! Es que ¿Os habéis fijado la ventanita que hay ahí arriba? Te muestra ¿No? Pues está a 10 de noche 8 de noche ¿Por qué? ¡Hostia, ya ahora os veo peor! ¡Eh, se está nadando! ¡Ah, muere! Vale, no hay más, ¿no? ¡Esta ha sido dura, eh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! Vale, pues hay que pedir Otra espadita Sí La técnica, como veis, no es muy útil ¡No, jodas! ¡Joder! ¿No me puede haber tocado una Otra peor? ¡En serio! ¡En serio! ¡En una de madera, sí! ¡Mejor! ¡Ah! ¡Putada! ¡Cabrones! A ver Tengo que pedir comida Tengo que pedir más armadura ¡Venga, dos de pollo! ¡Gracias! ¡Joder! Tengo aquí Madre mía A ver La TNT Es una mierda Sepa que la quiero Verdad ¡Ve! ¡Ve! ¡Yuu! ¡Joder! Parar De noche Se ve peor, eh Madre mía A ver Vamos a protar ¡Sí, señor! ¡Hostias! Están aquí al lado ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡Halá! ¡Qué cabrones! ¡Que me lo habéis que ha matado! ¡Nooo! ¡No, no, 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 no! No, no, no... No, 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 no No, 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 no Oh, sí, 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 sí ¿Se han muerto todos? No, no, no No, por Dios Guarido, guarida Guarido完ida No, que estoy en mi guardia. Dios, ¿habéis visto a alguien morirse tan seguido? ¿Verdad que no, eh? Dios, ¿cómo saltan mis cosas por aquí? Oye, ¿habéis visto cómo no están mis... ¡Ah! ¡Esos trampa! ¡Hala! Dios, me estoy emocionando demasiado. No voy a gritar tanto porque os voy a dejar sordos. Y no es costumir que yo chillé. Porque soy muy tranquilita. Si queréis acción... Ya habéis tenido, eh. Al menos os recupero mis cositas. 15, ¿no? Vale. Madre mía, eh. ¡Wow! Se supone que hubiera perdido. Se hubiera muerto, ¿vale? Pero bueno, da igual. Porque yo soy super guay. Y... Y puedo pasar perfectamente a la última ronda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uff! Bueno, al menos no me ha gastado. Eh, y la TNT sigue aquí. ¡Cuidado! ¡Ja, ja! Vale. Eh, una espada mejor. Vamos a pillar. Ah, una espada dura. No da igual. Otro casco. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Joder! De verdad, que suerte tengo yo. ¡Ja! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Otra espada de mierda! ¡Otra espada de mierda! ¡Ja! ¡Joder! No, que fin no. No vale. ¡Ah! Me da igual. Me va a servir yo, ¿sabes? O sea... ¿Por qué? ¿Por qué te...? ¡Oh! ¡Fijaros! O sea, una encantada. ¡No me toca la encantada! ¡Pues no, señores! ¡No, nada! Tiene que tocar lo que ellos quieren. ¡Pues no, pues ala! ¡Ahora me sirvo yo! ¡Ja! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hm! 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 Mira que superideal con mis pantalones azules! ¡Cuidao! ¡Ja! ¡A tomar por club! ¡Anda! ¡Ya! ¡Aquí mando yo! ¡Ja! ¡Vale! ¡Dos monedas! ¡Yuu! ¡Oh! Esto que esté a oscuras no mola, ¿eh! ¡Anda! ¿Y esto? ¡Eh! ¡Como la barrera de los tonos! ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! A ver... ¡Ah! Es una espada de oro, ¿no? Sí. Voy a dar una de... Yo qué sé No, mejor Hostias, hostias, hostias ¡Oh! ¡No, que me he ido por ahí! Bien Vamos a ver Venga, chicos ¿Dónde estáis? Genial ¡Ah! ¡Caigó uno detrás! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué cabrón! ¡Ah! Yo me escondo ¡Oh! ¡Ah! Que se peta todo ¡Ah! Hostias Tiene que haber caído un montón Recupera vida Recupera vida Recupera vida ¡Soy guantar! ¡Soy guantar! ¡Soy guantar! Vamos a ponerlo Aquí Socos Estoy viendo las patitas de uno ¡Oh! 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 ¡No! ¡Que este se chiva! ¡Que este se chiva! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ahora no empiezas a llover! ¡Ah! ¡Y goteras! ¡No! ¡Goteras! ¡No! ¡Goteras! 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 ¡Ah! ¡Joder! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios! ¡Hay mucha gente aquí! ¡Nemás a la gente! ¡Nemás a la gente! ¡Ah! ¡Joder! ¡Eh! ¡No te escondas! ¡Ah! ¡Explota cabrón! ¡Mata a tus compañeros! ¡Venga! ¡Explota! ¿Por qué no explotáis cabrón? ¿Eh? ¡Ah! ¡Sí me gusta! ¡Ah! ¡Sí! ¡Baby! ¡Uff! ¡Me recupero la vida! ¡Aquí es con unidita! ¡Ssh! ¡No habléis! ¡Que me vais a descubrir! ¡No le hago la lluvia! ¡Hostias! ¡Shh! ¡Vallaros! Estoy escuchando llover. ¡Oye! ¡Ah! ¡Hostia! ¡La espada! ¡Que mierda! ¿Ves? Eso me pasa para hacer trampas. ¡Ah! ¡Mierda! Parece que no hay más. ¡Oh sí! ¡Hostias! ¡Pero hay más! ¡Uno me ha descubierto! ¡Me ha descubierto! ¡Ah! ¡Puta inteligencia! ¿Por qué sois tan listos? ¡Ah! ¡Oh! ¡Muchos! Bueno. Así voy matando. Tengo el truco. El truco. El truco. ¡Joder! Me hace ricas con tanta... Pólvora. Ah. Podrían dar arena y así poder formar... TNT. Vamos. Sería más divertido. Genial. ¡Por nada! Venid a mí... Queridos creepers... ¡Eeeh! ¡No! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Nooooo! ¡Noooo! ¡No! ¡Ahí ahí! ¡Ahí ahí! ¡Ahí ahí! ¡Ahí! Está lloviendo... ¡Los creepers! Y me están explotando Allá al lado Ten cuidado Que te Quita toda la vida Vale, y después de esto Misión suicida Es verdad que me faltaban dos rondas Guay Vale, ahora sí que Nos quedan hasta la veintiuno Tres Dios Vale, y ahora Caerá una bonita espada Oh Dios, no me lo puedo creer Oh, de forma legal he conseguido una encantada Oh, Dios, lloro Lloro, de verdad Bueno, esto no me interesa Ah, ya Eh, hay uno ahí Ven aquí Espera Jodos, hay dos Hay dos Ay, yo creo que ¿A qué quieres? ¿A que sí? ¿Qué quieres? ¿Un? ¿Zasca? Eh, tú, en el fondo No me escucha No me escucha Vaya A ver Eh Creo que voy a quitar la lluvia Porque me estás a tocar ¿No? Genial Y... Vamos a ver Ya me he despistado No sé qué quería Ah, sí, armadura Ah, bueno, sí, ya tengo súper armadura Jejejeje Eh... Veamos una poción Va, venga Eh, aquí Una... Poción Sí, aquí A ver Uh, de fuerza Guay Bueno, ya me voy a gastar las dos monedas, ¿no? ¿Cuánto dura? Estos putos Vale, me voy a cargar a este bicho Que es aquí Eh... Soy rebelde Porque el mundo Me ha hecho así Vale Diecisiete Ah... Vale, me voy a tomar la poción Y a darle mano a lo... Ah, me sale circulitos Ah, no Ay, espirales Como pola Vale, ahora Ostias Ah, dios Están lloviendo Están lloviendo Técnica Escondite Oh, no Los circulitos me van a descubrir No Ostias, estás foda Hola Ah 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 Vale Diecinueve Ah Toma, 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 toma Toma, toma, toma Venga, explotala Toma Ah, claro Ah, no entiendo Porque tengo la poción de fuerza Es obvio Que tengo más fuerza Ah No, que se laggea Ah, ah, ah Ah Mucha gente, mucha gente Mucha gente Hay aquí, mucha gente Hay aquí, mucha gente Mucha gente, mucha gente Vale, veinte Ah, mucha gente Y que me descubro Ah, ah Ostias Joder, la poción Esta es la caña, eh Guau Joder Joder Jajaja Soy invencible Si Soy invencible Y vosotros No Ah, coño Ah 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 Eh Cucu Ah Dios No voy a hacer tantas chulerías Cucu Ostias Ostias Jajaja Cucu Ah Hola 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 gente con cara de palo Ah No 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 Oh dios No pasa por meteros con vosotros Ah Vale, ahora no tengo una espada super buena Pero tengo super fuerza Así que Lo primero Ostias, estamos en la runa 20 Ah Ostias, recupera vida, recupera vida, recupera vida cuando me queda un minuto de fuerza, un minuto de fuerza, un minuto, un minuto, un minuto, no, 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 que van a caer, van a caer todos ahora, la última ronda, ah, venga es plata cabrón, ah, si, donde voy a caer otra ronda, vas a petar, no lo se, a tanto no llego, no se, vamos, mis cálculos no, no me salen, eh, me voy a poner 21, en fin, vamos a ver, vamos a ver, con la espadita, sobre todo, cae una espadita, ah, si, una espadita de las buenas, eh, aún tengo tiempo, oye, pues está genial, calcula muy bien los tiempos, vale, con estas espadas super bien, aquí, armadura, no, comida tengo, así que vamos a pedir una poción, esta cual es que me extraña, que haya quedado un minuto, no se, no se, no se, no se, no se, no se, pasa el tema, va a cerrar el agua, ah, pues si, hay una última ronda, joder, no me he explotado, ah, coño, 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 vale, ah, ah, ostias, porque ha explotado uno, ah, ah, dios, sí, pero no me he cargado todos, ah, sí, ah, toma, cabrones, esto es mío, ah, diamantes, 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 oh, dios, yo quiero más música épica, ah, dios, por qué no, ah, que hay uno detrás, cabrón, uff, que me queda uno, 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 ah, pues si, venga, vamos a por él, estoy escuchando, coño, ah, mierda, 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 ya estás, venga, vamos a correr, a correr, a correr, venga, no me pillas, 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 coño, no me pillas, coño, no me pillas, agrafalo, ah, toma, bien, sí, toma, 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 bien, esto es mi experiencia, vamos a ver cuánta de experiencia he ganado, es 13, no, guay, uff, y 12 de diamantes, dios, que guay, está súper épico esto, eh, me ha encantado, bastante intenso, la verdad, bueno, ya, cuando hay 21, 21 rondas, ya no hay más, vale, por más que le deis al botoncito, no van a caer más, más creepers, así que, nada, ha estado genial, me ha encantado, ah, voy a comer, no, 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 no Donde nos dan la tienda, ¿vale? Oh, Dios. Es por aquí. Dios. ¡Uuuh! Madre mía, todo. Uy, los repetidores. Madre mía, qué locura. Qué locura, qué locura. Anda aquí, toma ya. Bueno, bueno, esto es infinito. Dios. Es increíble lo que hay aquí detrás. Madre mía, esto es una locura. Pero, Dios, la resta que hay aquí. Ah, chicos, esto es increíble. Esto es increíble. ¿Esto qué es? Madre mía. Ah, esto es el mecanismo donde le cuentan las rondas. Madre mía. Y aquí es donde caen los creepers, me imagino. Ah, no, esto es los llamantes. Bien. Los llamantes. Y los creepers. A ver, aquí. Sí, míralos. Aquí. Wow. Hay varios dispensers. Aquí. Sí. Y esto, ah, esto es el agua. Vale, que cae. Wow. Menudo trabajo tiene este minijuego. La verdad que se merece el autor un gran aplauso, dos vesicos, de todo, de verdad. Wow. Un genio. Así que nada, no veo a nadie por aquí. Todos los creepers ahí escondidos. Bueno, me he quedado aquí en el bosque. Disfrutando de mis diamantes. Soy rico, soy rico, soy rico. Oh, sí, sí. Sí, 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 sí. Y tengo TNT. Sí, tengo TNT. Amo cocción, amo cocción. Y soy feliz. Soy feliz. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Halo! ¡Venga! ¿Qué pasa? ¡Hala! ¡Venga! ¡Uh! ¡Sí! ¡Explosión! ¡Venga!